Eva Clemente conoció el tiro al plato acompañando a su padre a las prácticas de tiro y le enganchó. Ahora con 24 años ha ganado la Copa de España en su modalidad. ¿Os atrae este deporte? Nos movemos hasta el campo de tiro de pinto. Cuando tenía entre 7 y 8 años yo hacía judo, luego estuve unos 5 años, llegué hasta el cinturón verde. También practicaba baloncesto, tenis y al final lo dejé todo porque el tiro al plato me ocupaba los fines de semana y no tenía tiempo para competir en esos deportes. Mi padre era cazador y se aficionó a ello en las fiestas de los pueblos y yo desde pequeñita la acompañaba, aunque como todavía no tenía el permiso de armas no podía tirar. Empecé a venir al club de tiro de pinto con unos 12 añitos, yo todavía no tiraba, pero mi padre sí, yo la acompañaba. Siempre iba ella con su padre, allí en Guadalajara hay un campillo de tiro y en principio iban allí y luego ya empezaron a venir aquí. Siempre este club me ha dado todo su apoyo, ayudas, dándome series y demás y bueno, este es mi campo oficial de entrenamiento. Bueno, yo cuando entrenaba con mi padre, yo entrenaba los fines de semana porque por estudio, su trabajo y demás, pues no me podía permitir tirar más. Luego en las competiciones sí que es cierto que a nivel internacional, pues a lo mejor nos íbamos una semana, entrenábamos un día, competíamos dos y ya nos volvíamos. A nivel nacional, pues los fines de semana, sábado y domingo. Y como termino mis estudios y no, a ver, la situación laboral está como está, pues ahora, gracias a ellos he encontrado trabajo. Pero anteriormente, pues podía entrenar entre semana, un par de días más los fines de semana. He ganado tres campeonatos de España, dos Copas del Rey y una Copa de España actualmente hace 20 días. Y a nivel internacional, una medalla de plata en un campeonato de Europa Junior, cuarta clasificada en un Mundial. Con José Manuel Alonso llevo un año, un año entrenando, desde mayo del año pasado. Empecé con él, antes entrenaba con mi padre, pero bueno, ya llegados a un nivel hay que buscar algo más avanzado. Estando en el grupo de alta competición, aspiraba a ganar una plaza olímpica para los Juegos de Ríos de este año. Y necesitaba ayuda técnica, ya que la que tenía hasta ese momento no le servía, o ya pensaba que no le servía. Me pidió que la ayudara técnicamente y fue ahí donde empezó nuestra relación de entrenador oficial. Tiene todas las cualidades que tiene un gran deportista, todas. Tiene la capacidad de sacrificio, la capacidad de trabajo, la ilusión por llegar lejos, lo tiene todo. Como yo empecé con mi entrenador ya en un nivel avanzado, pues lo único que podía hacer era retocarme, por decirlo así, afinar pequeños detalles. Entonces, él siempre que entreno está detrás de mí, pues si acaso hago algo mal, que no me dé cuenta o lo que sea, él está ahí para decírmelo. Y bueno, también es un apoyo psicológico muy grande. Mis padres siempre me han apoyado desde un principio, dado que este es un deporte que siempre ha sido económicamente caro, pues siempre he contado con su apoyo. Luego a las competiciones siempre van conmigo, a los entrenamientos a lo mejor voy un poco más independiente, porque no tiene tanta importancia ni tanta emoción, por decirlo así. Mi madre, cada vez que puede, porque ella también tiene cosas que hacer, pues bueno, ella me acompaña. A las competiciones nunca falla, algo muy grave tiene que pasar para que ella falte. Y bueno, la verdad que es un gran apoyo. Fíjate si llevaré años viéndola, pero es que digo, a ver, esta vez voy a estar más tranquilita, pero es que no puedo. Se me pone un nudo aquí, ¿sabes? Pero es emoción. El tiro al plato ya es una forma de vida para mí, ¿no? Lo que más me gusta es la adrenalina que desprende, el hecho de romper un plato, el esfuerzo mental que hay que tener y la concentración, pues es algo que me motiva para realizarlo. Es un deporte, como todos los deportes milionarios, muy desconocido, pero es un deporte que requiere una gran disciplina, O sea que tu mente y tu cuerpo funcionen al unísono y de una forma sincronizada, de una forma precisa, es donde entra ya la dificultad de este deporte. A ver, al llevar poquito tiempo trabajando, pues igual no voy a poder competir a nivel internacional, todo lo que me gustaría, pero bueno, según, si sigo adelante con el trabajo, ya buscaré yo la manera de poder continuar entrenando, yo voy a seguir entrenando. Es una forma de vida muy sana y nos ayuda a todos mentalmente y físicamente. Sobre todo a las mujeres, os animo a practicar el tiro al plato porque somos muy poquitas, por desgracia.